Hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver un vídeo muy rápido de cómo está la fuente aquí tengo una vamos a ver vamos a ir al buscador es lo mejor buscamos fuentes y luego le damos a abrir es tan sencillo como arrastrar una fuente que tengamos descargada al cuadradito este le damos a que si en este caso es que ya la tengo instalada pero simplemente es muy fácil no hay que hacer nada luego abajo ya podemos ver las que tenemos instaladas las podemos buscar por el nombre de la fuente aquí tenemos algunos filtros las opciones de cada fuente están en los tres puntos podemos desinstalar o ocultar voy a desinstalar esta así de fácil es si quieren ver el método antiguo simplemente van a ejecutar aquí escriben forms le dan a aceptar se abre directamente el método antiguo aquí directamente sobre la fuente hacen clic derecho y ya tenemos todas las opciones eliminar copiar o una vista previa así que nada más eso es todo muchísimas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau